Bienvenidos a Instatectura, el espacio de Estepinibarno en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos. Hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y mucho más. Yo soy Carmen Frances, el burro delante, y estoy como cada lunes con Darío a los colaboradores de Estepinibarno. ¿Qué tal, Darío? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú, Carmen? Me acelero y al burro delante, como siempre. Que no pasa nada, hombre. Que no me gusta ni nada. ¿Qué tal? La semana ya estamos de medio veranito. Exactamente. Y hace calor. Bueno, en Burgos hoy ha salido súper nublado y hace frío. ¿Ah, sí? Ah, no. Aquí hace solete. Aquí hace solete, hace calor. Yo estoy ya en modo media jornada y nada, hombre, que los niños hay que llevarlos a la piscina y eso. Pobrecitos. Sí, sí. Bueno, aquí está complicado lo de las piscinas, ¿eh? ¿Ah, sí? Está complicadete, sí. En Burgos solo pueden ir abonados, los pueblos están casi todos cerrados, todas las piscinas. Sí, yo tengo una de un club y ahí voy con sus cuadraditos puestos, su pasillo también. Y bueno, siendo prudente. Sí, joder, al final hay que seguir. Bueno, pues nada, esta semana como ya estamos así de medio verano, pues tampoco tenemos tanta actividad como en el confinamiento, que es que esto era una locura. Pero bueno, que tenemos bastantes cosillas que contaros. Así que, nada, mañana, lo primero, eso, mañana lanzamos un nuevo Arquicafé, una nueva entrevista de Arquicafé, que con el arquitecto Jaume Pratt, ¿no? Sí. La grabamos hace tiempo porque teníamos bastantes Arquicafés grabados en el confinamiento y nada, Jaume Pratt es arquitecto en la Universidad de Barcelona y nada, sobre todo ahora su labor de asesor en escala humana, pero durante mucho tiempo ha tenido una labor de crítico teórico o así de la arquitectura. Es muy interesante, desde luego, si no lo conocéis. Su blog Arquitectura entre otras soluciones. Como está entre catalán y no sé qué, se me olvida siempre. Sí. Pero bueno, el blog está muy bien, él escribe muy bien, tiene un trato muy agradable, se puede charlar muy bien con él y yo creo, vamos, a mí medio en la conversación él piensa en otras cosas. O sea, por lo menos hacía unas reflexiones que digo, joder, que tío, cómo se le ocurren estas cosas y es verdad. Y es verdad. Una de ellas, por ejemplo, como conclusión de la conversación, era el por qué no había ningún arquitecto político. Que si queremos cambiar la ciudad, a lo mejor lo que tenemos que pensar es que algunos nos tenemos que meter a políticos y así intentar cambiar la ciudad porque qué mejor criterio que un arquitecto para diseñar el futuro de una ciudad. No sé, es una reflexión que yo por lo menos personalmente yo no había tenido nunca. Sí, bueno, en Pamplona hubo uno, ¿no? Enrique Maya creo que era arquitecto, sí. Era profesor de la escuela y fue alcalde de Pamplona mientras estaba yo. Sí, la verdad es que al final hay cosas de la ciudad que, claro, desde la arquitectura hay un punto de vista distinto. Hoy justo con ese tema de la política he leído de Ana Bach que le escribí una carta a la alcaldesa el año pasado para que comprar en el ayuntamiento un edificio de Barcelona y tal y que lo han comprado. Al final, a veces vemos la ciudad con unos ojos o vemos los edificios o los espacios y bueno, está bien que desde arriba o quienes mandan pues no se dan en cuenta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y nada, como curiosidad de Jaume, pues decir que empezó su carrera trabajando para estudios como José Luis Mateo y el presidente del consejo, que creo que José Luis también, Comerón. Sí. Y bueno, pues ahí hay cotilleo. Tenéis que verlo solo para ver como despotrica de nombre, ¿no? Tiene muy buena experiencia con el presidente del consejo. Y mira, yo no lo conozco al presidente del consejo, pero Jaume dice que es un tío muy majo y nos fiaremos del criterio de Jaume. Pues nada, todos a ver mañana, por la mañana, el Arquicafé con Jaume Prat y Darío, que seguro que... Y que lleva un tiempo que ha venido... Buen rato. Ya ha venido ahora Lorenzo, ya ha hecho un par de ellos, ya me echan de menos mis hermanas. Nada, nada, hay que... Que no te echen de menos. Tú ahí a darle a los Arquicafés. Y bueno, para la semana que viene estamos preparando otro eventazo que tiene una pinta increíble, al menos huele muy bien. No sé. Tiene un buque. Y eso que yo ahora no puedo beber, pero mira, qué ganas. Que vamos a hacer un debate... El próximo debate de Arquitectura ahí va a ser Arquitectura y Vino, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito. Si se puede. Sin intentar desvelar mucho, por lo menos el tema que es muy sugerente, desde luego, Arquitectura y Vino. Yo qué sé. Todos conocemos edificios emblemáticos de bodegas. Yo qué sé. Fisac, Frangueri, el propio Moneo. Son bodegas increíbles, ¿no? Pero hay otras bodegas también increíbles, menos conocidas. Y yo creo que la arquitectura del vino, el vino y la arquitectura, son dos elementos muy relacionados. Un poco en... No lo sé. El proceso. Puedes asimilar el proceso de la creación de un vino con el proceso de la creación de un edificio. Yo qué sé. Por ser así, a lo mejor es muy de perogrullo. Pero bueno, oye, yo veo mucha relación. Yo soy un gran aficionado al vino y era un tema que queríamos tratar. Y proponerle a la ordenza una cosa siempre es muy fácil porque siempre está abierto y apoya a todo lo que no se nos ocurre. La verdad que sí. Y entonces, pues vamos para adelante. Ya os iremos desvelando los invitados, pero los que tenemos confirmados son una maravilla. Son una maravilla. Doy fe, doy fe. Que algo sé. Sí. Pues nada, apuntaos la fecha. El próximo jueves 16 de julio, sobre las 7 seguramente. Sí, en principio sobre las 7. Algún cambio. Arquitectura y vino. Y ya os iremos contando más. Nos guardamos el secreto. Perfecto. Bueno, pues nada. Bueno, también habéis empezado esta semana, bueno, la semana pasada, pero ya habéis entrado en materia, imagino hoy, con el curso de productividad, ¿no? Sí, empezamos el miércoles y nada, ya estamos a tope. Bueno, a tope. Ha sido raro porque normalmente empezamos un lunes, pero bueno, empezamos un miércoles, hemos visto un tema que es el tema de hábitos. Y ya empezamos con el tema de fortaleza. Y lo que hablábamos, el tema de hábitos es muy importante. Los hábitos, los pequeños hábitos, ir cambiando pequeños hábitos que nos van haciendo más eficientes. Por ejemplo, un tema recurrente en todos los alumnos suele ser o acostarse más temprano o levantarse antes, ¿no? Tanto en uno como en otro no puedes decir, si tú de repente te acuestas a las 12 de la noche todos los días, no puedes decir de repente un día, pues me acuesto a las 10. Porque te vas a acostar a las 10 y te vas a quedar así con los ojos como plato. Tienes que ir, pues yo creo, 10 minutitos en 10 minutitos, 15 minutitos en 15 minutitos. Por ejemplo, para levantarte, pues en vez de levantarte directamente a las 5 de la mañana, pues un día te levantas a las 7 y media, otro a las 7 y cuarto, otro a las 7. Y ya ves cómo tu cuerpo va... Se va adaptando. Exactamente, porque no todo el mundo... Bueno, y no todo el mundo tiene que madrugar. Hay gente que no está ámbula, ¿no? Que le gusta trabajar por la noche. Mi amigo Félix, que es arquitecto como nosotros, está aquí en Segovia, él trabaja bastante por la noche. Yo sí va a ser de noctambula, tengo que decir. Sí, sí. Yo la verdad con la carrera me... Yo lo hacía casi todo de noche. Ahí me ponía la radio, no me molestaba a nadie. Pero claro, ahora es un rollo en plan los clientes y todo eso. Pero bueno, oye, hay seguro mil millones de maneras. Sí, claro. Al final cada uno encuentra la suya. Exactamente. El caso es tener el foco. Eso, foco, foco. Foco, foco. Bueno, pues nada, Darío. Pues con esto yo creo que ya hemos hecho un poco de repasillo esta semana, aparte del resto de cosas que salgan, aparte de proyectos del día, etcétera. Volver a recordaros que seguimos mejorando o ampliando la escuela online de Stipinibarno, la escuela de arquitectura. Y tendremos un pequeño parón en agosto, que necesitamos todos, vosotros también. Y en septiembre volveremos con más energía y con algunas sorpresas, algunos cursos distintos de los que hemos hecho hasta ahora, que seguro, seguro que os parecen interesantes. Así que si tenéis alguna sugerencia, pues nos podéis decir, que seguro que la escuchamos interesados. Así que nada, pues con esto ya podemos despedirnos hasta la semana que viene. A vosotros, no olvidéis suscribiros al canal, darle a la campanita y ir contándonos cosas. Hasta como si queréis, si sois las hermanas de Darío y nos queréis decir hola, pues también. Y si no, pues lo mismo. Venga, pues un abrazo. Venga, un beso, Carmen. Chao. Chao.